hola hola muy pero muy buenos días gente linda cómo están buen día buena tarde son el mediodía cuando estoy grabando esto y bueno estoy acá en la plaza cargancha acá en la capital de montevideo uruguay este bueno hoy estamos a martes martes 6 de julio del año 2021 y es una semana que este la gente del referéndum de la gente los promotores de referéndum para bueno para llevar a una consulta popular de los 135 artículos de la ley de urgente consideración más conocida como la luc abreviadamente obvio que aborda entre otras cosas seguridad educación vivienda no sólo la seguridad pública sino también la seguridad social el tema de la fuente de laburo y todo eso y bueno acá tenemos dos puestos en plaza cargancha tenemos el puesto de este lado que está la gente de fuente y bueno acá están los promotores vamos a hablar con ellos a ver cómo se está palpitando la parte final no sé si alguno quieren hablar el estamos en la etapa la etapa final buen día quiere hablar este bueno este cómo están en la etapa final de la recolección de firma estamos con muchas ganas muchas emociones estamos seguramente vamos a llegar falta hace falta casi un detalle centenario pero igual vamos a llegar entre hoy y mañana lo vamos a completar hasta cuando van a estar acá en plaza cargancha y mañana mañana hasta la tarde no hasta la tarde perfecto en plaza cargancha así que bueno muchísimas gracias gente todos son de fuese verdad después y bueno la gente del sindicato del fuese del vinculado de comercio aquí están juntando este recolección de la firma para la derogación de la ley de derogación no están juntando firma para habilitar una consulta popular para que el pueblo decida si mantener o derogar o eliminar anular como usted quiera decirlo los 135 artículos de la ley de urgente conciliación me voy a cruzar 18 de julio este hay mucho colectivo hoy no toca trabajar por lo menos la calle este pero mañana y jueves vamos a estar trabajando a full en la venta de los colectivos capitalinos este vamos a cruzar porque del otro lado como le dije como le dije del otro lado también están juntando de firmas para la derogación hay otra vez es una es una juntada de firmas para consulta popular para habilitar un referéndum para anular de anular o mantener 235 artículos de la ley de urgente conciliación la diferencia que acá hay buena música hay muy buena música aquí con folclore toda la tarde está en la que pasa que yo como salgo a vender y siempre lo veo presente así que un buen día este que alguien quiere hablar se anima está la gente firmando muy bien está la gente firmando vamos a estar acá hace 6 meses que estamos acá en la plaza cadacha ¿cuánto hace? 6 meses si yo lo veo todos los días solo que y como va la firma? vamos bien vamos a llegar vamos a llegar a las 40.000 sí hay que llegar hay que llegar hay que llegar hay que ir a pasar están hoy y mañana hasta el jueves esto es por el pueblo esto es por el pueblo esto es por el pueblo exactamente bueno mucha suerte muchísimas gracias felicitaciones a la señora y al señor que está firmando también es una firma que no es de error a la ley gente lo que hace la firma es habilitar un referéndum hasta un niño de una escuela lo entiende pero bueno tenemos tantos adultos que mamma mía y deja muchísimo que desear bueno voy cerrando gente linda y bella aquí desde Plaza Cagancha desde el corazón del kilómetro cero así que bueno gente linda nos estamos viendo en cualquier momento le mando un abrazo a todos que tengan una excelentísima jornada vamos arriba y muchísimas gracias